Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré explicándote como compartir tu cuenta de Netflix y es por eso que te invito a llegar a la parte final de este video. Si deseas usar Netflix con amigos o familia, ten en cuenta que la cantidad de sub-cuentas a contratar depende del plan que tengas en la plataforma de Netflix. Con el plan estándar solo podrás compartir tu cuenta de Netflix con un solo usuario. En caso de tener el plan premium, esta cantidad se eleva hasta los dos usuarios extra. Y por supuesto, si tienes el plan básico con anuncios, no puedes acceder a ninguna de estas opciones, dado que solo permite visualizar una pantalla a la vez. ¿Cómo añadir personas extra a tu cuenta de Netflix? El primer paso es desde tu navegador. Allí inicia sesión en tu cuenta de Netflix. Cuando te encuentres en la pantalla principal, toca sobre la imagen de perfil que se encuentra arriba a la derecha. Y allí busca la opción cuenta y selecciona. Número 2. Se abrirá tu información personal de Netflix. Aquí desplázate hasta la sección suscriptores extra, justo debajo de seguridad y privacidad. Luego toca el texto azul a la derecha donde se lee comprar un pase de suscriptor extra. Paso número 3. Se abrirá una nueva pantalla donde Netflix detalla el funcionamiento de esta característica. Lo primero que cuentan es que el suscriptor extra tendrá su propia cuenta y contraseña en el servicio. Además, podrá usar un perfil existente o crearse uno totalmente nuevo. Eso sí, aunque no viva contigo, debe estar en el mismo país que tú y vas a necesitar dar un número de teléfono para verificarlo. Paso número 4. Netflix te confirmará el precio final de tu suscripción y cómo quedará tras añadir al usuario extra. Número 5. Elige si quieres que el suscriptor extra utilice un perfil existente en tu cuenta de Netflix o si por el contrario quieres añadir uno totalmente nuevo para su uso personal. Paso número 6. En esta ventana tendrás que escribir el nombre de la persona que deseas añadir a tu cuenta de Netflix junto a su correo electrónico. Por último, escribe tu nombre. Toda la información de inicio de sesión se enviará al correo electrónico que has proporcionado de esa persona. A partir de aquí, le toca a él o a ella entrar y rellenar los datos que Netflix requiere para así completar la suscripción extra a su servicio. Una vez listo, Netflix creará una nueva sección en los ajustes de tu cuenta. Aquí podrás gestionar todas las subcuentas suscritas. De esta forma tienes herramientas para cancelar rápidamente el pase de suscripción o bien añadir a otra persona en caso de tener el plan premium del servicio. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.